Sin ti la vida es nada, las horas son tormento Si tú no estás, no briga el sol, no hay lujo en mi existir En tu ausencia yo siento que es el triste de mi alma Sin ti no hay esperanzas de amor, eres el ángel de mi ilusión Si es cierto que me quieres, acércate a mi lado Y en tierno habrá unidos los dos, dame tu corazón Y así en dulce embeleza, vivamos para siempre Amándanos de verdad, con ardiente y pasión Y así en dulce embeleza, vivamos para siempre Amándonos de verdad, con ardiente y pasión Amándonos de verdad, con ardiente y pasión